En celebrar, paz y tranquilidad Nuestras altezas se han de calzar Pues dejemos hoy por su felicidad Príncipe Arturo, ven a venir de bien Que algún día aquí reinarán Hoy les deseamos, tenga el amor Y muchos siglos nos venden A nuestros reyes la vida les den Muchos años sin mucha prosperidad Y que por siglos nos dure y por más Es la bendición, pero más falta estar En nuestra historia esta fecha será Inolvidable y el niebro será Esos dos pueblos hermanados Y así vivieron en paz ¡Gracias! ¡Gracias! Esta unión los dioses los regalarán ¡Gracias! 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 Nuestras altezas se han de calzar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!